Bueno, si os parece, empezamos. En primer lugar, daros la bienvenida al pueblo de Viver. Estamos encantados de poder acoger este acto en nuestro pueblo. Es un proyecto que nos llega a través de Fernando y de María José. Y desde el primer momento lo acogimos con mucho cariño porque nos parecía que merecía la pena, merece la pena. He visto el programa, he visto todo lo que vamos a poder disfrutar estos días aquí. Y la verdad es que ha sido, lo vamos a hacer un momentito, difícil porque cuadrar cosas desde Madrid, desde Valencia y desde Viver a veces no es sencillo. Ha habido un esfuerzo y un trabajo que por parte del Ayuntamiento, yo agradecerle a la concejala de Cultura, Gloria Rabanaque, el esfuerzo tremendo que ha hecho para que todo esto llegue a buen puerto. Lo voy a agradecer a la Universidad de Valencia, al Instituto de Derechos Humanos, que esté presente con nosotros, los derechos humanos. Fíjate, momentos en los que creo que merece la pena algún tipo de reflexión sobre el momento en el que nos toca vivir y que con ellos, con el Instituto, podamos compartir todas estas experiencias. Y a la Dirección General del Libro y a María José agradecer que una vez más que haya confiado en nosotros, esperamos no defraudaros a nadie. Ha sido el momento de, ha sido muchos momentos de mucho trabajo, de mucha ilusión. Y también agradecer a Fundación Maxau, que ha colaborado desde el primer momento, ha aceptado también el reto de colaborar con nosotros. Viver y la Fundación, o Viver y Maxau, tenemos mucha relación de mucho tiempo. Maxau veraneó en el verano del 35 en Viver, con idea de seguir. La guerra se lo impidió. Pero en el campo cerrado, que creo que es uno de los libros que tendréis en una bolsita que os pasa a la Fundación, el primer capítulo lleva por título Viver de las aguas, cuenta una experiencia fantástica que tuvo aquel verano, lo que él llamaba el toro de fuego y nosotros le llamamos el toro embolao. Pues cuenta un toro embolao que hubo en Viver hace ya mucho tiempo y que nos conecta también con el mundo literario y con el mundo de la cultura. Por lo tanto, agradecer a la Fundación y agradecer también a la cooperativa de Viver, porque desde el primer momento acoge también el proyecto con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Creo que es mañana que visitamos la cooperativa y va a ser una experiencia muy bonita y muy interesante. Simplemente, daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí, agradecer al Instituto de Derechos Humanos y a la Dirección General del Libro vuestra confianza. Y ahora le doy la palabra a José García Añan. Buenos días, muchas gracias, alcalde, por acogernos en tu casa y en este maravilloso pueblo. También a la Directora General del Libro, María José Gálvez, y sobre todo a Fernando Flores, que de manera tenaz lleva a cabo estas y otras iniciativas y quiero agradecer de parte de la parte que me toca, que es la del Instituto, su trabajo y su dedicación. Yo realmente no sabía qué decir, aunque me había preparado algo, no voy a hablar de las jornadas porque imagino que María José va a hablar del contenido, y sí que tenía algunas ideas quizá un poco deslavazadas que justifiquen que de alguna forma me dirija a ustedes aquí. Decía hace ya casi más de 20 años en una charla que luego yo he encontrado en un artículo de Justo Serna, Eduardo Mendoza, a unos alumnos, que leeres como comer y si no comes te mueres, pero si no lees te quedas tonto. Y de manera un poco hiperbólica, él ponía como ejemplo el trastorno del positivista Auguste Comte, quien para no contaminarse y para mantener una posición neutral frente a la realidad, decidía realizar un experimento que él lo llamaba higiene mental, y entonces esto implicaba que él solo leía textos que fuesen suyos, es decir, no leía nada de otros autores, lo que sin duda le llevaría a esa indigencia intelectual y al loco delirio que padecía porque él realmente tenía una psicosis maníaco-depresiva. Hace pocos días Rosa Montero nos decía alguna cosa parecida en un artículo del País, leer dice, es como hacer pesas dentro del cráneo, si no quieres que se te caigan las nalgas, machácate las carnes en un gimnasio, si no quieres que se te desmayen y despanzurran las neuronas, lee todos los días, maldita sea. Se nos dice ahora, o yo creo que en algunas de las mesas se planteará, que la lectura, como este ejercicio intelectual y de expresión de este apetito irreprimible, sí, del ser humano por la ficción y la imaginación, está erosionado por gran cantidad de formas de acceso, de acceder a la ficción, a veces de forma contradictoria, hay mucha información, hay mucha posibilidad de acceder a esta información, no hace falta reflexionar sobre nada y acceder al placer irreflexivo también es sencillo, pero yo creo que esto no es nada nuevo. También había encontrado un texto de Félix de Azúa de hace casi 20 años en el que decía algo así, en la actualidad vivimos un cambio profundo y creo que la lectura como ejercicio intelectual supremo está siendo sustituida por otras prácticas y quizá esté regresando a su lugar clásico, unos pocos hogares, conventos como este, gabinetes de humanistas. Como en el pasado, el resto de la ciudadanía de Cidel mirará y oirá historias, novedades, instrucciones, leyendas, conocimientos, pero ya no leerá por sí misma. Yo no sé si es así, quizá que más que el fin de la lectura o su evolución a otras formas que se han producido, se producen y creo que se producirán, quizá la reflexión se podía dirigir hacia otros aspectos sobre qué quiere decir una persona informada, alfabetizada, cultivada, no necesariamente culta o erudita, diría, sino que sea capaz de tomar decisiones por sí misma, si uno quiere, claro. Y en este sentido, la segunda cosa que les voy a decir, porque la primera es la de que si no lees te quedas tonto, es lo que decía Borges, que la lectura debe ser una forma de felicidad. En ese sentido, pues si no nos gusta lo que leemos, pues lo que hacemos es coger otra lectura, que hay muchísimas, ¿no? Y esa sería entonces mi tercera idea de estas deslavazadas. Leer o la lectura es, o debería ser, un derecho infinito, inagotable, porque lo es. Borges, en la metáfora que utiliza del libro de arena, y también en la biblioteca infinita de la Lez, implica esa metáfora de que si no lees algo, pues no pasa nada, ya no lo vuelves a leer, y si lo relees es como si no lo hubieses leído, porque lo que hay en un libro, de alguna manera, se transforma en la medida que uno también se transforma al leerlo, y transforma su vida. Esto, de alguna manera, es lo que llamamos imaginación, pues quizá infinita, inagotable, y es un bien precioso que yo creo que lo que tendríamos que hacer es aprender a cultivarlo. En esencia, también recordaba cómo la rayuela de Cortázar permitía o ayudaba a hacer lo que el libro de arena explicaba. Es decir, una novela, al final, se plantea como un juego porque la imaginación literaria es algo parecido a ese juego infantil, un experimento de escoger en libertad sin saber dónde nos va a llevar esa ficción, porque esa es la característica de la ficción. Y concluyo con mi cuarta idea para terminar, y sería la de leer para pensar críticamente. En esta sociedad que posiblemente creo que camina sin darnos cuenta hacia ese, no hacia el pensamiento, hacia el no pensamiento, yo diría, que es una manera de pensamiento uniforme, un pensamiento único, en la que tomamos posiciones, actitudes, ideas a golpe de light, sin una reflexión profunda, yo creo que el problema es que los argumentos son escasos y demasiado ligeros. Y ante eso solo cabe la lectura para promover, yo diría, la disidencia, la resistencia, el disenso, el tratar de que existan otros puntos de vista, los puntos de vista excéntricos, que son, seguro, y nos pueden, deben hacer pensar y reflexionar de manera crítica. Termino. Si no lees, te quedas tonto, si no lees, no escribes, si no escribes, no piensas, y si no piensas, creo que corres el riesgo de que otros lo hagan por ti. Muchas gracias y felices jornadas. ¿Tomo la palabra? Sí. Bueno, pues, estoy muy feliz de estar hoy aquí en Viver, inaugurando estas jornadas, y que estéis todas y todos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que sé que algunos habéis atravesado media España para venir a Asun. Muchísimas gracias, tanto a los ponentes, a las ponentes, por el compromiso con la lectura, que entiendo que es lo que os ha traído aquí, como a los asistentes. En primer lugar, un agradecimiento, no cortés, sino sincero, al Ayuntamiento de Viver. Necesitamos en la lectura siempre estrategias, yo diría que a largo plazo, y alianzas, pero alianzas coherentes, alianzas duraderas, alianzas de verdad. Y desde el principio, tanto tú como la concejala de Cultura, como Gloria, habéis manifestado una voluntad y un compromiso con estas jornadas, con la lectura, con la cultura, pues, honesta y nos ha traído a que desde un pueblo, desde un pueblo pequeño del interior de Castellón, creo que se haga pensamiento, pensamiento alrededor de la lectura, y eso es lo que queríamos hacer. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, al Instituto de Derechos Humanos, porque era la pata que necesitábamos en el Ministerio de Cultura para construir los argumentos que serán los que los ponentes vayan desgranando y vayan esgrimiendo a lo largo de estas sesiones, y que el año pasado, pues, ya hicimos. Pero no le voy a dar las gracias a Fernando de momento, sino que voy a explicar por qué hacemos esto, cómo surgen estas jornadas, y ahí te daré mucho más que las gracias. En el Ministerio de Cultura, cuando vemos las competencias que tenemos en la dirección general, vemos que tenemos que cumplir un mandato legislativo de la ley del libro, la lectura y las bibliotecas, que es la ley del 2007, que nos dice que tenemos que hacer algo tan feo en el nombre como planes de fomento de la lectura. Nos pusimos manos a la obra y empezamos con, bueno, hicimos la mesa del libro y grupos de trabajo de fomento de la lectura desde las universidades, desde el sector, desde el ecosistema, que nos ayudaron a construir ese plan. Un plan con una serie de retos, con una serie de programas y con una serie de acciones concretas. Cuando lo terminamos, después de mucho esfuerzo y 40 millones de euros, yo pensé, algo nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta la narrativa, la teníamos, porque afortunadamente, como venimos del ámbito del libro, tenemos a los mejores escritores y escritoras que nos ayudan también a construir esa narrativa, pero nos faltaba un fundamento jurídico. Y yo, que no me puedo desaprender de mi formación, dije, está muy bien todo lo que hemos construido, pero necesitamos un punto de apoyo sólido para ahora y con una perdurabilidad propia de los derechos. Y entonces llamé a Fernando y le dije, Fernando, necesito que me ayudes. Y todos los que conocéis a Fernando sabéis que no solo te ayuda, sino que se pone contigo a construir. Así que, con Fernando y con Ángels Gregori, que está detrás, nos pusimos los tres a pensar que necesitábamos argumentos, argumentos para que pudiéramos hablar de que tengo derecho a leer, pero no desde un punto de vista ético, filosófico, como una expresión, sino que tengo derecho a leer y eso tiene unos sujetos, un objeto, un contenido, una exigibilidad a los poderes públicos y unas consecuencias. Y queríamos hacerlo con miradas distintas. Queríamos hacerlo con la mirada del ecosistema del libro, con la mirada de quien escribe, con la mirada de quien es librera, con la mirada de quien es bibliotecaria. Queríamos hacerlo con esa mirada, por supuesto, pero también con el apoyo de los juristas, desde la filosofía del derecho, desde el derecho constitucional, para tomar toda esa narrativa y transformarla y ordenarla y sistematizarla. Y yo todavía recuerdo cuando Fernando dijo, es que vamos a conseguir que la lectura se apruebe como el agua, como un derecho humano. Y dijimos, pues vamos a por ello. Y en ese camino de construcción de la lectura, como un derecho fundamental que lo es, como un derecho humano que lo es, pero queda mucho para ordenar y para construir, pues hicimos el año pasado las primeras jornadas en Oliva, en Elca, con Ángeles, que en ese momento era la directora de la Fundación Brines, y este año lo hacemos en Viver, también con la Fundación Maxau. Es un placer siempre estar acompañados también en esto, pues de un poeta como Brines, de un escritor, ensayista, pensador, autor, dramaturgo como Maxau. Así que yo estoy muy feliz por ese lado. Por otro lado, ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que queremos conseguir? El año pasado me quedé, y creo que tú lo has dicho, Pepe, en la ponencia inaugural estuvo la escritora Marta Sanz, y dijo algo, o Belén Gopegui, que está por aquí, no sé cuál de las dos fue, y dijo, es que muchas veces hablamos de que leer es bueno, y hacemos ese discurso, leer es bueno, o leer nos hace mejores. Es un poco ñoño, quizás, decir leer es bueno, o se lo podemos decir a alguien que está empezando a leer, pero con este auditorio tenemos que ir un poco más allá. La lectura nos trae emancipación de pensamiento. ¿Por qué da tanto miedo leer? ¿Por qué da tanto miedo los libros? Porque ya en el Quijote aparece la quema de libros y hoy algo mucho más grave, como es que determinados libros no tienen o no quiere alguien que tenga cabida en las bibliotecas. Porque esa emancipación de pensamiento muchas veces puede dar miedo, y da miedo al que no quiere una democracia madura y ciudadanos de pleno derecho maduros. Aquí lo que estamos construyendo hoy son esos argumentos que nos llevan a ese camino, a esa emancipación crítica de pensamiento. Así que, bueno, tenéis el programa adelante. Es un programa con miradas diversas, porque para escuchar lo que ya sabemos o más de lo mismo no hacían falta estas jornadas. Pues tenemos a gente del cómic, a gente de los colegios, de las universidades, de las bibliotecas, de las librerías, de la poesía, de la narración oral. Bueno, tenemos ámbitos distintos, muchas mujeres, que me hace muy feliz. Y, bueno, pues espero de verdad que todos salgamos de aquí con un pensamiento un poco más emancipado y que podamos ser capaces también de transmitir esa capacidad de que sí que podemos ser un poquito más libres con eso que nos dan los libros con estas jornadas. Y el año que viene haremos otras. O sea, que vamos a continuar, estemos cada uno de nosotros donde estemos. De verdad que estoy feliz y agradecida. Y, bueno, pues vamos a ello. Muchísimas gracias. 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 Gracias.